12 de septiembre del 2009. El Film Israelí Líbano gana un premio en el Festival Internacional de Cine de Venecia. La película Israelí Líbano, sobre la Primera Guerra del Líbano de 1982, ganó el Golden Lion Award en el Festival Internacional de Film de Venecia, el primer logro de este tipo para Israel. El festival es uno de los más antiguos festivales internacionales de cine en el mundo y el Golden Lion Award es considerado uno de los reconocimientos más altos de la industria. Escrito por Samuel Maos, Líbano trata acerca de las historias de la brigada de tanques a lo largo de varias misiones al sur de Líbano. A pesar de su reconocimiento internacional, la producción no obtuvo el premio al Mejor Film en las premiaciones Opir de Israel en el 2009. Este premio sería equivalente a los American Academy Awards en Israel.